El gobierno del expresidente Rafael Correa ofreció en 2013 mejores días para el sector pesquero del Ecuador. La promesa planteaba construir cinco muelles en distintos puntos del perfil costanero y facilidades para los pescadores en casi todos los poblados del país dedicados a esta actividad. Cinco años después, el ofrecimiento ni siquiera quedó a medias. No fueron entregados todos los muelles y la construcción de algunos, como en la parroquia San Mateo del Cantón Manta, pasaron por cuestionamientos técnicos. ¿En qué quedó la oferta del gobierno anterior? Iván Maestre recorrió la costa ecuatoriana para mostrarnos una visión 360 a los muelles invisibles. Mueven a diario sus lanchas para llevarlas al mar. Los habitantes del sector de los Arenales, en la parroquia Crucita de Puerto Viejo, se aventuran todos los días a pescar. Hacerlo así es una pericia común en gran parte de toda esta franja costera. Y representa un costo de al menos 20 dólares por entrarlas al agua y por retornarlas a la playa. Una inversión que no garantiza que la pesca está asegurada, tomando en cuenta que el procedimiento va desgastando la quilla o base de la lancha. Lo que acarrea gastos adicionales de mantenimiento. Y aunque la economía por aquí no anda bien, eso no es lo más complicado. Ingresar las pequeñas lanchas de esta forma pone en riesgo la vida. Hace unos 15 días se vino un temporal, un aguaje duro, donde fracasaron muchas embarcaciones. Y desde ahí nosotros pedimos que agiliten rápido las autoridades competentes agiliten el muelle para que podamos trabarlo. Aquí les ofrecieron lo que los técnicos califican como facilidad pesquera artesanal. Pero que ellos, los pescadores, llaman muelles. La oferta y los estudios empezaron en el año 2008 con el gobierno anterior. Y era una propuesta ambiciosa que tenía como meta el 2017. En 2013 se mostraron las primeras imágenes de cómo estaban quedando las instalaciones del puerto de Anconcilla. En la provincia de Santa Elena, el primero de todos en ser inaugurado. Contaba con áreas para la limpieza y almacenamiento de la pesca en condiciones higiénicas y para respetar la cadena de frío. Se ofrecieron 23 facilidades pesqueras y 4 puertos para pesca artesanal. Ese año estarían listos 4, pero solo se entregó uno. El muelle va a estar para un año y 3 meses más, casi los 15 meses. Y ya tiene un año de construcción. Estaban para entregarlo en el mes de febrero. No pasó nada. Hasta ahora estábamos esperando y se ve que el trabajo está, tal vez lo pongo por mitad. Nuestra presencia en esta playa manavita ha sido durante el mes de febrero. Hasta ahora tienen solo un 64% de avance. El costo inicial fue de 29 millones de dólares. Pero al extender el plazo, la facilidad pesquera de Crucita terminaría costando 43 millones de dólares. Es decir, 14 millones más. Pero de acuerdo a las autoridades, la nueva fecha para concluir la obra es abril de 2019. Alrededor de 300 embarcaciones podrían anclarse cuando el puerto sea entregado. Pero las comunidades de pescadores en la parroquia Crucita sumarían no menos de 900 fibras para la pesca. Operando habitualmente. Lo que ocasiona malestar en la zona. A base de reuniones que hemos tenido, se nos supo manifestar que el muelle solamente se contempló así a la base que ellos tenían. Que hicieron un estudio más o menos desde el 2010. Y en el 2010 había un estudio de 350, 200 y pico embarcaciones de fibra de vidrio. Pero a la vez de esta, yo creo que ellos como constructoras deberían haber hecho un estudio en el 2015. Han pasado 8 años y ha crecido la flota pesquera aquí en Crucita. Más o menos sí, nosotros en el 2010 no habíamos tantos emprendedores. En el sur de Manaví nos encontramos con otra obra sin concluir. La facilidad pesquera ofrecida al cantón Puerto López costaría 13 millones de dólares. Y sigue siendo para muchos pescadores un sueño inalcanzable. Ha quedado paralizada la obra. ¿Por qué paralizada? Prometían, o sea, no están trabajando ahora. Sí están trabajando. Pero, o sea, nosotros acabamos de ver que están trabajando. Es que están trabajando, o sea, trabajan un rato y después hay días que no trabajan. Entonces no es como que trabajen normal, ¿me entiendes? ¿Para cuándo les ofrecieron que estén alito el muelle? Porque dije que ofrecieron, así como usted dice, dijo, para mayo de este año. ¿Les ofrecieron para mayo? Claro, el muelle. Entonces vemos que, por eso yo le decía la pregunta antes, en mayo de qué año, yo le he preguntado de qué año mismo es. En las playas de Puerto López se mueve mucho más pesca que en los arenales de Crucita. Y al igual que allá, las condiciones en las que se debe ofrecer la faena traída de alta mar no cumple con las normas sanitarias y la cadena de frío tampoco garantizaría la calidad del producto. La propuesta del gobierno anterior tenía mucho sentido. En realidades como estas, es urgente la intervención inmediata del Estado. No solo por lo que sobreviene con respecto al tema de la salubridad. Hay mucho más para tomar en cuenta. Ese análisis lo encontramos con Bruno Leone Pignataro, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, quien tiene una amplia trayectoria en el sector pesquero. Ante nuestras cámaras, expone lo necesario que resulta para Ecuador mejorar la situación en la que se manejan los productos del mar. Al principio se planteaban las 23 caletas a lo largo de la costa que hayan facilidades de este tipo. Hoy por hoy hay tres. Entonces, hoy por hoy a veces vemos en playas que llega la lancha y ahí en la misma playa se está vendiendo el producto y no está cumpliendo las normas sanitarias. En algunos casos la cadena de frío no es la mejor. Entonces, todo eso hay que mejorar. Todo eso hay que mejorar porque el mundo hoy día, más allá de que ese pescado es de sustento local, porque lo consumimos aquí mismo, pero si en teoría pensáramos en tener que exportar esa producción, el mundo te estaría pidiendo, hey, dónde está su certificado de trazabilidad, dónde está su certificado de buenas prácticas, dónde está su programa de sostenibilidad. Si no, no te lo comprarían. ¿Y en ese sentido qué tan lejos está? En ese sentido estamos a foja cero. El sector pesquero artesanal está en cero. Leone alega esto porque asegura que faltan políticas públicas que no se formularon a la par con el cemento y las rocas con las que se edificó esas obras. Es muy fácil construir. Yo consigo unos planos, consigo una ingeniería y construyo. Consigo unos recursos y construyo. Ahora venga la administración de eso. Eso tiene que ser sostenible en el tiempo. Porque imagínese una instalación como esta al pie del mar, donde el clima es abrasivo, la oxidación, si no hay mantenimiento. Entonces, ¿cómo? Esa parte no se planificó. ¿Cómo iba a ser el manejo de esa facilidad para que perdure en el tiempo y no tengamos a la vuelta de pocos años una infraestructura, digamos, que no preste el servicio que originalmente se pensó? La promesa de cumplir con todas estas estructuras en todas las provincias costeras de Ecuador le quedó grande al gobierno del expresidente Rafael Correa. Una oferta que buscaba beneficiar en promedio a miles de ecuatorianos dedicados a la pesca artesanal. ¿En qué lugares sí se llegó a cumplir con el ofrecimiento? ¿Dónde sigue pendiente la construcción de al menos una facilidad pesquera artesanal? En la parroquia San Mateo, perteneciente al cantón Manta y solo a 10 minutos de esa ciudad, se levanta imponente un puerto pesquero artesanal que empezó a construirse en 2011. A un costo de 9 millones de dólares. Similares a este, existen tres en el país. Uno en Anconcito, en la provincia de Santa Elena. Y otro aquí mismo, en Manaví. En el cantón Jaramijo, también a 10 minutos de Manta, pero hacia el norte. Esta obra estuvo envuelta en medio de polémicas. Los diseños técnicos tuvieron que ser cambiados y el espigón se amplió para evitar que la sedimentación complique a futuro el ingreso de las embarcaciones. La Contraloría General del Estado auditó la obra, pero nunca resolvió responsabilidades económicas ni penales contra alguna persona o empresa involucradas en el proyecto. En marzo de 2016, ya estuvimos aquí como parte de esta investigación para contrastar las contradicciones que hubo entre quienes diseñaron el puerto y los pobladores, que acusaron al gobierno de ese entonces de no ser tomados en cuenta para opinar sobre los diseños. Su argumento, conocen la zona a la perfección y han vivido y crecido a las orillas del mar, donde se levantó la estructura pesquera. Y tenemos problemas que el muelle primeramente iba a ser allá, en la parte de arriba. Los estudios, todo estaba bien. Cuando de la noche a la mañana vinieron, los señores que hicieron el estudio, que mejor quedaba la parte de acá. Allá había una profundidad mejor que acá. Y en el momento le hicieron acá, porque acá estaba mejor, pero uno veía que acá la parte se formaba un bajo. Uno ya conoce aquí todo el territorio. Y tenemos el problema ahorita que toda la arena se está estancando y está pasando al otro lado. Hubo un dragado ahí que se pagó tanta plata. Dicen que van a hacerlo más afuera, que le van a hacer cuántos metros más allá, pero no se sabe. ¿La construcción no ha sido la correcta, aparentemente? No, para mí parece que no. No ha sido la correcta. Porque aquí cuando el mar está bravo, está bravo. Aquí da miedo cuando el mar está bravo. Más de cinco años tuvieron que esperar los 1.500 pescadores de la parroquia San Mateo para usar completamente este puerto con capacidad para cerca de 500 embarcaciones. Y que les permite no solo acoderarse, zarpar y manipular su producto en mejores condiciones que las habituales. También es posible almacenar correctamente respetando las cadenas de frío y comercializar la pesca obtenida bajo las normas sanitarias adecuadas. ¿Cuánto le costó al país estas instalaciones? Más del doble de lo que se propuso inicialmente. 22 millones de dólares. A pesar de toda esa inversión, los pescadores deben esperar hasta cuando la marea sea favorable para poder ingresar o salir del muelle en sus lanchas. Jaramijo está muy cerca de San Mateo, solo separados por Manta. El Cantón Manavita, con 30.000 habitantes, tiene en la pesca su principal sustento. El 80% de ellos están dedicados a esta actividad y desde 2015 cuentan con uno de los primeros puertos pesqueros artesanales construidos en Ecuador. Aquí la obra ha sido recibida con beneplácito. Sí, sí está bien. A veces que lo embarcamos por allá que estaba el Mar Bravo o cuando lo embarcamos por allá que estaba feo. Aquí tenemos más comodidades para embarcarlos bien. ¿Se sienten contentos con esta obra? Sí, ¿para qué? Sí está bien. Antes era difícil, muy difícil salir a pescar. ¿Cómo así? Claro, salíamos por allá con el agua brava. O sea, más primero los embarcamos en Manta y allá salíamos a pescar. Aquí era poco que veníamos. ¿Necesitaban una obra? Claro. El muelle tiene capacidad para el anclaje de casi 500 lanchas pesqueras. También se acoderan barcos de mayor calado y presta todos los servicios para garantizar la salida de los pescadores hacia alta mar, el almacenaje y la distribución de la pesca. En la provincia de Manaví, a parte de estos puertos pesqueros se ofrecieron facilidades pesqueras, que son estructuras similares a los puertos, pero de menor capacidad y con menos instalaciones. Estas fueron pensadas para caletas de pesca más pequeñas como las playas de Crucita en Puerto Viejo, el matal en Jama, las chorreras y cojimíes en Pedernales. Para el matal y las chorreras, la oferta solo quedó en eso. Vinieron otros grupos de técnicos a hacer nuevos estudios, a cambiar el sistema de acuerdo a la necesidad y la frabeza del mar. Todavía estamos esperando, compañeros. Al mismo tiempo, también nosotros... Solo se quedaron en estudios. Todavía están en estudios. Porque se han venido a ofrecer, pero todavía no cumplen. Actualmente, estamos abandonados. Y aquí, donde elaboran más de 2.000 pescadores, la problemática sigue siendo la de siempre. Limitaciones para ingresar las embarcaciones al mar. Recepción del producto y comercialización en condiciones inadecuadas. A cojimíes, parroquia del Cantón Pedernales, al extremo norte de Manaví, ya le cumplieron con la obra. En febrero de este año, cuando los avances estaban en un 80%, visitamos las instalaciones y conversamos con la gente del sector. Es que los barcos grandes, cuando solamente esté el agua llena, pueden entrar. Mientras que cuando el agua está seca, no pueden entrar ningún tipo de barco. Ahí tenía que esperar agua llena para poder ellos entrar. Lo que usted me está diciendo es que el muelle puede servir en algunas ocasiones y en otras no. En otras no puede. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si servirían solamente serían agua llena para cuando entran los barcos a descargar. Habría que hicieran para dragar, entonces ahí sería que estuviéramos nosotros más optimistas para tener la pesca más rápido aquí de los barcos. Porque aquí la mayoría de la pesca que entra aquí es utilitariamente la de los barcos. La de los barcos, no la de las embarcaciones. La de las embarcaciones. ¿Por qué? Porque aquí se coge poco. Contrastar la versión de los habitantes de la zona con las autoridades a cargo de las obras nos ha resultado casi imposible. Durante más de tres meses intentamos obtener una versión del servicio de contratación de obras SECOP. Ellos están a cargo de la contratación para las obras de los distintos puertos. Y tres días antes del cierre de este reportaje, finalmente recibimos la información oficial. la que nos dice que por ejemplo en Cojimíes se han invertido 3.644.758 dólares para la facilidad pesquera que hoy está casi lista y tiene 98% de avance. Según el documento oficial, la obra podría entregarse este próximo 20 de junio. Muy cerca de Cojimíes a tan solo 90 kilómetros está San José de Chamanga en la provincia de Esmeraldas. Aquí el SECOP destinó 4.680.000 dólares para una facilidad pesquera similar a la de Cojimíes con capacidad para 250 botes. Su avance es del 82% y la fecha tentativa de entrega es en octubre. Las facilidades pesqueras las piden todos los pescadores de norte a sur. En este momento el gobierno está haciendo cuatro facilidades pesqueras. Ella es Katuzka Druet, ministra de Acuacultura y Pesca, el ente que en teoría debería estar a cargo de la administración de los puertos y las facilidades pesqueras. Pero ante la pregunta de si son ellos quienes recibirían estas obras para ser administradas por el ministerio adecuado, su respuesta es... En estas facilidades pesqueras no está todavía la administración a cargo del ministerio, de nuestro ministerio de Acuacultura y Pesca. Están en ese momento a orden de inmobiliar. ¿Van a pasar a manos del ministerio de Acuacultura y Pesca? Nosotros estamos haciendo los trámites para ver si es que nos transfieren esas facilidades pesqueras para tener un modelo... Debería ser una competencia directa del ministerio. Debería ser una competencia directa. En este momento no lo está. Les pertenece inmobiliar toda la administración. En el momento que pertenezca al ministerio vamos a hacer modelos de gestión para poder ayudar al pescador de una mejor manera en la comercialización de la pesca, en la transformación de la materia prima. En casos tangibles como el del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas remodelado e inaugurado el 26 de mayo de 2016 la complejidad de tener una infraestructura moderna no resuelve del todo los problemas según quienes usan estas instalaciones. Un escenario complejo precisamente porque quienes no conocen de administración de puertos hacen esa parte como una política que no se logra entender de este y el anterior gobierno. Aquí nosotros ya teníamos un puerto un puerto insalubre sí pero de todas maneras era un puerto construido a base del trabajo de cada uno de los usuarios de la actividad pesquera. O sea se repotenció se reconstruyó se hizo algo así. Correcto o sea lo que se mejoró fue en infraestructura pero lo que nosotros necesitamos luego de tantas administraciones es que primero haya estabilidad estabilidad con una institución correcto con una institución que pueda realmente darle el valor agregado que se necesita para los productos ¿Y no es inmobiliar desde su punto de vista la que debería Realmente lo que necesitamos es gente que sepa de administración de puertos pesqueros gente que sepa de productos pesqueros que pueda saber a dónde se dirige un puerto pesquero la administración infraestructura y lo que se necesita en proyectos futuros. ¿Y esa necesidad ustedes ya la han manifestado a las autoridades? A todas las autoridades inclusive al presidente anterior al presidente actual con nuestro presidente de la Cámara de Pesquería ¿Qué le respondían? Lo que dicen es que están en transición todavía realmente la transición de nosotros ha durado alrededor de ocho años. Rodi Cedeño se ha dedicado a la pesca desde hace más de 30 años conoce la perfección el pasado y el presente de este puerto y es consciente del cambio pero también de lo que falta. Nosotros vivíamos prácticamente en la desgracia en el anterior puerto trabajábamos en el lodo en el barro trabajábamos con una infraestructura de caña guadúa con cines que a la larga eran una cernidera y la verdad es que sí ha cambiado. De pronto la infraestructura sí de pronto hay algunas realidades que aquí no han cambiado como el tema la falta aquí de estos pantanales para descargar de pronto la falta de agua potable que sufrimos aquí en un lugar comercial como este el agua debería ser permanente y no la tenemos tema de seguridad aquí una realidad que el pescador sufre afuera en el mar y la sufre aquí mira que hay muchas situaciones donde el pescador viene a descargar su producto y con cuchillo en mano se lo arrebatan aquí. Dejamos la costa ecuatoriana y en Quito nos recibe Nicolás Isabagner titular de Inmobiliar el ente público que tiene entre otras responsabilidades la administración de los puertos pesqueros artesanales. Nuestra obligación es administrar lo que se nos ordena como Inmobiliar que somos los encargados de administrar los bienes públicos por el momento según el último directorio de Inmobiliar que es compuesto por SEMPLADES Secretaría de Presidencia y el Ministerio de Vivienda es ratificado que sea Inmobiliar quien administre los puertos y nosotros lo haremos hasta que se mantenga esa disposición. El servicio de gestión inmobiliaria del sector público Inmobiliar fue creado por decreto ejecutivo en 2008. Su principal función es administrar los bienes inmuebles que posee el Estado. Pero le preguntamos al funcionario cómo funcionan los puertos pesqueros artesanales que administra Inmobiliar desde 2016. Los puertos se puede concluir de que están trabajando en buena forma lógicamente son nuevos es una cuestión que se está implementando antes no había estas facilidades pero también vamos aprendiendo de las necesidades de los pescadores de los requerimientos y vamos logrando acercamientos con ellos para que la administración sea eficiente. Entonces obviamente esto ha mejorado la calidad de trabajo la seguridad para los pescadores artesanales y lógicamente esto es un beneficio hacia ellos lógicamente en los próximos puertos que se están construyendo como usted ha mencionado se pretende continuar con estas facilidades. Y aunque para Inmobiliar todo funciona bien en la práctica quienes a diario usan los puertos aún esperan más de una oferta del gobierno anterior que no quedó ni a medias mientras tanto cuatro playas ecuatorianas se preparan para este o el próximo año tener las tan anheladas facilidades pesqueras que les ofrecieron hace una década y que hoy terminarían costando al país 75,5 millones de dólares. Una cifra que el Comité de la Reconstrucción destinó para estas obras. Los puertos o las facilidades pesqueras que se denominan que se están construyendo en Cojimíes en Chamanga en Cruzita en Puerto López que son obras que van a ayudar al fomento productivo. En otras palabras el cambio de circunstancias llevó los muelles a Cruzita Cojimíes Puerto López y Chamanga promesas del pasado con esperanza de días mejores. Un sueño que algunos pescadores todavía tienen que esperar. El secuestro y asesinato de tres periodistas conmovió al Ecuador entero que gritó al unísono nos faltan tres. Pero en el fragor de esa lucha apareció una familia de Ibarra que se hizo oír por primera vez para decirle al país nos faltan cuatro. Un padre de familia esposo hermano hijo desapareció hace casi cinco años cuando fue secuestrado con su esposa en los alrededores de la laguna de Yaguarcocha. Guerrilleros colombianos señalados como miembros del Ejército de Liberación Nacional se los llevaron y exigieron cobrar un rescate. Esta es la historia del rehén olvidado. Hay días de sol en la laguna de Yaguarcocha también días de lluvia Este era un sábado radiante cálido y feliz hasta que una suerte de tormenta llegó por asalto a la propiedad de la familia Muñoz muy cerca de las aguas que la leyenda cuenta que un día se tiñeron de sangre. No hubo sangre esta vez sino terror. Nos acostumbramos a salir a hacer deporte sábado y domingo y teníamos esa costumbre junto con mis suegros. Mi esposo estaba dirigiendo una ampliación de la casa que estaban haciendo y entraron cuatro sujetos y una mujer todos armados con fusiles pistolas e inclusive la mujer tenía un machete y un revólver. Entonces decíamos ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieren? ¿Quieren dinero o algo? Nos decían vamos, vamos a arreglar vamos a arreglar súbasen a la camioneta y vamos a arreglar esto. ¿La camioneta de quién era? La camioneta nuestra estaba estacionada en el parqueadero. Un tipo se adelantó abrió el parqueadero y nos sacó en nuestra camioneta. En el trayecto nos decían que estemos tranquilos que no nos va a pasar nada mientras nosotros colaboremos. El sábado 1 de junio de 2013 Marcelo Muñoz Loza ingeniero constructor de Ibarra y su esposa Yolanda Buitrón de Muñoz oriunda de la misma ciudad fueron secuestrados por cuatro hombres y una mujer de acento colombiano y se los llevaron con rumbo desconocido. Entonces yo lo que hice es llamar a una familiar que tenemos en la fiscalía y le comenté lo que había pasado. Venimos acá a la casa llegó Marcelita estaba Dianita y él también ya vino y era un desastre un caos se lo pedían saber de sus papás qué pasó con sus papás. Los esposos fueron cambiados de vehículo y llevados por caminos secundarios entrando y saliendo de la vía Ibarra-San Lorenzo. Horas después los bajaron en una trocha a ella le entregaron botas de caucho a él ropa oscura. Otros tipos se dedicaron a armar el cambuche y la mujer a cocinar. Ahí nos dieron arroz mezclado con fideo y ahí se acercó uno que le dijo que era el jefe de ellos. ¿Se identificó? dijo que él era el jefe del grupo y que esto es un secuestro nos dijo así esto es un secuestro no es un secuestro político no es por venganza esto es por dinero. Entonces pedían una cantidad elevadísima que nunca podríamos haber alcanzado. por dos semanas estuvieron en ese ritmo caminando desde muy temprano en la mañana y durmiendo en una carpa de plástico en la noche hasta que les dijeron que estaban dispuestos a liberar a uno para que consiga un rescate por los dos. Era un secuestro exorsivo. Marcelo se impuso y dijo que se iba a ella. Cuando él se despidió de usted en aquel cambuche Ay no, no, ya fue terrible nomás lo que he pasado en mi vida Todas las noches lloramos lloramos no paramos de llorar Cuando se despidió yo me aferraba Acompañada por tres de los secuestradores Yolanda Buitrón se demoró dos días hasta que la dejaron en un lugar por donde debía caminar en línea recta hasta cruzar un puente Fue el conductor de una volqueta quien la ayudó llevándola a su casa en Ibarra Entró y se derrumbó en los brazos de sus hijos En la Ciudad Blanca como se la conoce la capital de la provincia de Imbagura era un secreto a voces la desaparición de los esposos Muñoz Buitrón Cuando la liberaron Yolanda se encerró en su casa sin recibir visitas ni llamadas a excepción de agentes de la UNASE la Dirección Nacional Antisecuestros de la Policía No siguió sus consejos Por miedo cumplió instrucciones de los secuestradores Atendió sus llamadas en el teléfono celular que le dieron como único medio de comunicación Solo podía recibir llamadas y fueron más de 70 en los casi seis meses en que negoció el rescate La última vez que le pusieron al teléfono a su esposo fue el 1 de mayo de 2014 la última prueba de vida que recibió Días después junto a la familia tenían en efectivo la cantidad acordada una cifra que hasta hoy no quiere revelar también era una lucha constante porque queríamos que el dinero se entregue en nuestro país imagínese pasar fronteras con dinero siempre era peligroso para nosotros y así fue fuimos a entregar en Colombia ¿Usted fue? No fueron dos personas de absoluta confianza y lo primerito que cuando nos advirtieron era que solo iban a hablar conmigo que no no se meta policía no se meta nadie más solamente y usted cumplió eso hablar conmigo entonces ya cuando se dio el dinero se entregó en Colombia En Ibarra mientras tanto Yolanda y sus hijos esperaban en oración las noticias estaban seguros que verían llegar al esposo y padre pero Marcelo Muñoz nunca fue devuelto sus captores solo se comunicaron para decir que ese dinero no era suficiente no hubo más llamadas pasaron meses y años Yolanda Buitrón y su cuñada buscaban ayuda en la fiscalía en la asamblea nacional le surgía entrevistarse con el entonces canciller Guillón Blanc representante del estado ecuatoriano en el exterior pero el ministro nunca les concedió cita tampoco se conoció que el tema del secuestro de Marcelo Muñoz haya sido puesto en la agenda de la cancillería intentamos contactarnos con el ex funcionario a través de la red social twitter donde mantiene una cuenta pese a los cientos de retuits no hubo respuesta la familia Muñoz dice además que entregó una carta en manos del entonces presidente Rafael Correa claro el presidente sabía ya le digo porque nos reunimos en Atuntac y le pusimos en conocimiento pidiéndole ayuda suplicándole con mis hijas ahí presidente Correa con el mandatario pasó lo mismo que con otras autoridades les ofreció ayuda pero no se concretó ninguna sus esperanzas parecieron renacer cuando el 18 de enero de 2017 se anunció que Ecuador sería garante y anfitrión de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ejército de liberación nacional ELN uno de cuyos frentes que opera en el departamento de Nariño fronterizo con Ecuador el denominado Frente de Comuneros del Sur había sido señalado como el responsable del secuestro de Marcelo Muñoz y su esposa según un informe de la inteligencia militar de Colombia el ELN sería el responsable del secuestro de un ciudadano ecuatoriano Dicho documento fue exhibido en el programa de investigación La Noche de la televisora NTN del vecino país y en él está señalado el Frente de Comuneros del Sur liderado por alias H.H. o Gustavo la práctica de los secuestros extorsivos es generalizada y hasta justificada por sus líderes Si usted tiene un grupo alzado en armas ¿con qué le compra uniformes y medicinas? O sea van a seguir extorsionando y secuestrando hasta nueva orden No mientras que exista un grupo alzado en armas tiene que hacer actividades para financiarse porque ¿de qué va a vivir? Pablo Beltrán fue uno de los delegados del ELN en las negociaciones de paz En una reunión en Caracas antes de iniciarse las rondas en Quito salió a relucir el tema del ecuatoriano secuestrado Cuando los delegados de esa guerrilla llegaron a Quito como huéspedes del gobierno de Rafael Correa el secuestro de Marcelo Muñoz nunca fue puesto dentro de la agenda al menos públicamente Es lamentable porque el canciller tiene la obligación de atender y en este caso el señor Long esa grave denuncia que era este secuestro que usted menciona Además en las normas internacionales existe lo que se conoce con el nombre de protección diplomática que es el Estado como tal que protege a sus connacionales y debió inmediatamente a través de la cancillería de iniciar ese tipo de protección Pero el caso era conocido en la cancillería al punto de que esta carta a la que tuvo acceso Visión 360 a través de fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores habría llegado hasta el mismo palacio donde funciona la cancillería para ser entregada a la familia Muñoz Fechada en septiembre de 2015 la misiva en su parte medular dice Inmediatamente respondimos que no teníamos nada que ver pero que nos brindaran más información que permitieran mirar por qué lado iniciar una investigación que nos permitiera ayudar a despejar este hecho que apuntaba hacia nosotros En otro párrafo la carta menciona La participación de un testigo que supuestamente perteneció a nuestra organización el cual asegura haber visto al señor Marcelo Muñoz Loza en nuestras zonas de operación acompañado por miembros de nuestra organización El documento plantea al final la posibilidad de que los responsables sean unidades de la fuerza pública colombiana asociadas con bandas de delincuencia común que hacen parte de la industria del secuestro En Bogotá el caso de Marcelo Muñoz no tuvo relevancia quizás porque en la guerra interna de medio siglo en Colombia el secuestro se volvió común Por eso de cada uno de sus 14 viajes a Colombia para gestionar investigaciones sobre el paradero de su esposo Yolanda Buitrón volvió con las manos vacías Dependía del accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores Así se lo dijeron en cada una de las instituciones que visitó No es posible prestar un territorio de negociación es decir hacer los buenos oficios para que se negocie aquí la paz con el ejército de liberación nacional teniendo un secuestrado ecuatoriano por ese ejército El general Arauz reconoce las dificultades de la policía ecuatoriana para accionar en otro país Luego de 254 días de secuestro el 9 de febrero del 2014 lamentablemente la familia no acogió la sugerencia de UNASE y decidieron de manera libre y voluntaria pagar una fuerte cantidad de dinero en el sector de Nariño en el país de Colombia en la frontera con nuestro país Es importante determinar que UNASE en ese momento sugirió que no se realice el pago porque como se encontraba la negociación no había la garantía y la seguridad que los secuestradores liberen al ingeniero Muñoz La dirección antisecuestros de Colombia Díase a pesar de haber confirmado una entrevista con Visión 360 no cumplió el ofrecimiento Así se vuelve más difícil saber el estado de la investigación del secuestro de Marcelo Muñoz Con la llegada del nuevo gobierno de Lenín Moreno Yolanda Buitrón volvió a tener fe al anunciarse que continuarían los diálogos de paz en Quito El anuncio en realidad no causó sorpresa Los delegados de la segunda guerrilla colombiana tenían tiempo como huéspedes del Ecuador Esta hacienda en las afueras de Quito había sido su hogar El costo para el estado ecuatoriano en su calidad de garante y anfitrión nunca ha sido revelado En medio de las negociaciones que se cumplían en Quito Yolanda Buitrón pudo reunirse directamente con tres delegados del ELN Le negaron tener en su poder a Marcelo Muñoz como lo hicieron público en un comunicado pero se comprometieron a buscarlo Una tarea que no parecía imposible pues en la zona donde los esposos Muñoz fueron secuestrados ha operado el Frente de Comuneros del Sur integrante del ELN Fue en Zonatan Ibarra cuando el caso se hizo público casi a los 1700 días en medio de la indignación nacional generada por el secuestro de los tres periodistas de diario El Comercio Cuando en un grito nacional se decía nos faltan tres sus familiares gritaron nos faltan cuatro Días después en la Plaza de la Independencia en Quito se unieron a las manifestaciones para reclamar por el secuestro y muerte de los periodistas y la retención forzada de Oscar Villasís y Katy Velasco Un día después de su presencia en la plaza los recibió el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Gobierno Yolanda Buitrón dice que se mostró afectado y le dijo cuánta indolencia Estaba presente la canciller María Fernanda Espinosa quien no aceptó nuestro pedido de entrevista para conocer sus acciones en el caso del rey inolvidado Se adujo razones de agenda Yolanda y sus hijos se niegan a perder las esperanzas se aferran a su fe convencidos que más pronto que tarde el esposo y padre volverá para quedarse El equipo de Visión 360 continúa en su labor investigativa para llevar a ustedes periodismo de la más alta calidad ¿Quiere saber en qué nuevos temas estamos trabajando? aquí un adelanto era la medianoche en la parroquia Ayurikín la gente dormía más intranquila que de costumbre el viento los fuertes truenos y la lluvia de aquella noche tenían algo distinto causaban más miedo que el habitual el río Damas que cruza por la mitad del pueblo también sonaba diferente una tempestad se avecinaba y quienes aún estaban despiertos tenían un mal presagio que casi de inmediato se hizo real y vino el agua encima de nosotros entró a la casa sí se llevó todo y ya no quiso salir salió pero ya no no sabíamos nada yo solo escuchaba que alguien lloraba y yo escuché a mi esposa que él era que lloraba y baja y me dice la bebé se les cayó así se les fue no entendía cómo desde ese bebedor social que sale a una fiesta que sale un fin de semana a tomarse un trago me dice alcohólico ahora entiendo que esa gente que me aconsejaba tenía la moral alta la mía ya estaba por los suelos una enfermedad incurable la gente es insidiosa porque está haciendo daño y la gente no se da cuenta las estadísticas de maltrato intrafamiliar de femicidios están ocasionándose por la influencia de la bebida al ser una droga que no está en la clandestinidad o al menos no formalmente es más complicado hola mi nombre es Juan y soy alcohólico me dice alcohólico para todos alcohólico 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 Un gran enseñamiento que estoy dejando en la parte de la tierra para la población en general, para el mundo todo. Gracias por acompañarnos cada domingo, gracias por creer en un periodismo serio e independiente. Con su sintonía en Visión 360, ratificamos por quinto año consecutivo nuestro compromiso con la verdad. Porque siempre hay más historias que contar, más periodismo por hacer. Un abrazo, seguimos adelante. Un abrazo, seguimos adelante. Un abrazo, seguimos adelante. Un abrazo, seguimos adelante. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.